La Mujer La Mujer La Mujer El canto de las aves Y el murmullo del viento Se unirán a mi voz Para decirte madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios Madrecita querida Es tu amor tan inmenso Como el amor de Dios Por eso madrecita En el día de tu santo Las estrellas del cielo Brillarán en tu honor El canto de las aves Y el murmullo del viento Se unirán a mi voz Para decirte madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios Para decirte madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios Para decirte madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios Y que tú amor es tan grande Que tu amor es tan grande Y que tu volont�� Que tu amor es tan grande Y que tu amor es tan grande